¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les platicaré un oscuro pasaje en la vida de la actriz Ana Luisa Pelufo, quien celebraba una fiesta en su casa de Cuernavaca con familiares y amigos, misma en la que se encontraban un grupo de periodistas que cubrían la nota y además se integraron al festejo. Ana Luisa Pelufo era toda una estrella del cine, teatro y televisión. Su imagen era apreciada en todos los medios donde se publicitaba su belleza. Sin embargo, en aquella época surgió una noticia que la hizo pasar del mundo del espectáculo y glamour a la nota roja policial. Esto debido al deceso del periodista y ex novillero Rafael Romero Sánchez, quien perdió la vida en el interior de la residencia de la actriz en Cuernavaca, Morelos. El hecho tuvo lugar el domingo 27 de junio de 1965. La versión de la policía en aquella ciudad hacía aparecer el caso como un crimen, ya que un enviado especial de un diario de circulación nacional informaba que presuntamente el periodista fue privado de la vida en la residencia de la estrella de cine, a consecuencia de golpes que recibió en la cabeza y estómago, según informaron los médicos legistas al concluir la necropsia de ley. Sin embargo, el entonces gerente de dicho lugar, donde trabajaba Rafael Romero Sánchez, afirmó que éste murió a consecuencia de un accidente. La misma estrella del cine y sus padres consideraron una infamia de parte de la policía de Cuernavaca el afirmar que Rafael Romero Sánchez fue golpeado hasta morir cuando estaba de visita en la casa del artista. Dado que personas interesadas en ocultar los hechos habían solicitado la dispensa de la autopsia, no se lograba esclarecer cómo ocurrió el percance. Se supo que en la residencia de la avenida Palmira estuvieron el domingo 27 Ana Luisa, sus padres, así como un grupo de norteamericanos y los periodistas David Ruiz Cabañas, Jorge Luis Navarro y Cuauhtémoc Muñoz, además de lo exiso. David Ruiz Cabañas, compañero de labores de Rafael en una publicación dominical, declaró que alrededor de las 3 de la tarde del domingo 27 de junio, llegaron él, Rafael, Jorge Luis Navarro y Cuauhtémoc Muñoz a la residencia de Ana Luisa Pelufo. Explicó Ruiz Cabañas que la visita a la estrella de cine era en plan de trabajo. En el transcurso de la tarde estuvieron conversando con Ana Luisa, su padre, Manuel Tránsito Pelufo y con la señora Ana María Paz de Pelufo, madre del artista, así como con otras personas. Cabañas declaró también que en un momento dado se dio cuenta de que Rafael se apartaba del grupo e iba hacia uno de los extremos de la residencia, precisamente hacia el sitio donde estaba la alberca. Nadie le dio importancia a tal suceso, pero dijo Cabañas que él vio cuando Romero Sánchez se arrojaba al agua. Después manifestó que en virtud de que no volvieron a ver a Romero Sánchez, empezaron a buscarlo, dirigiéndose hacia la alberca y lo rescataron, aplicándole respiración artificial y que para ello también llamaron al doctor Francisco Vásquez, quien les indicó que deberían llevarlo a la Cruz Roja. Cuando los médicos de esa institución examinaron a Romero Sánchez, hicieron notar que cualquier esfuerzo era inútil porque el hombre había expirado. La policía local informó que quienes estaban en la residencia de la Pelufo trataron de ocultar los hechos y de evitar que se conociera la verdad. Al jefe del servicio secreto, Francisco Galindo, le informaron los médicos legistas que Rafael Romero había fallecido a consecuencia de varios golpes que recibió en el cuerpo y que descartaban la posibilidad de una asfixia por sumersión, ya que era notoria la ausencia de agua en los pulmones. Pese al hermetismo de la policía morelense, se logró conocer una de las versiones que tenía sobre los hechos ocurridos en la residencia de Ana Luisa Pelufo. La presa entrevistó a la familia Pelufo en su domicilio de esa capital y fue el señor Manuel Tránsito Pelufo quien se encargó de hablar sobre lo ocurrido la tarde del domingo, diciendo que el día de los hechos se encontraba él con su esposa Ana María Paz de Pelufo, su hija Ana Luisa Pelufo y otras personas departiendo en una comida y observó que llegaron hasta la residencia de su hija Rafael Romero Sánchez y un grupo de compañeros con la finalidad de saludar a Ana Luisa Pelufo, ya que era madrina de la publicación donde elaboraban los recién llegados. Desde ese mismo momento, dijo, se percató de que Romero Sánchez ya había tomado algunas copas. El señor Pelufo continuó diciendo que vio cuando Rafael se arrojaba al agua en la parte honda de la alberca. El grupo prosiguió en su plática, pero él, Manuel Tránsito, al voltear hacia la alberca, vio que Rafael apenas y sacaba la cabeza y que parecía no poder nadar, viendo que llegaba hasta la mitad de la alberca y volvía a sumergirse. Acto seguido, dijo, me quité la camisa, el pantalón y los zapatos y me tiré al agua para ayudar a Rafael. Lo encontré sobre el piso, en la parte más profunda, y lo arrastré unos metros, pero me faltó el aire y tuve que salir sin rescatarlo. Luego añadió, cuando salí a la superficie, grité para que otros me ayudaran. Entonces, el señor Jorge Luis Navarro se tiró al agua y finalmente logró sacar a Rafael. De inmediato, prosiguió Pelufo. Entre varios de los asistentes, empezaron a aplicarle los primeros auxilios. Mientras tanto, Ana Luisa llamaba desesperada a los bomberos y a la Cruz Roja. Al llegar a los servicios médicos, Jorge Luis acompañó a las ambulantes y regresó a la residencia hasta las 22 horas, indicando que Rafael había fallecido. También dijo que le habían comunicado que dejó de existir a consecuencia de una congestión alcohólica. El señor Pelufo añadió que no hubo ninguna riña en la residencia y que Rafael seguramente sufrió un accidente al estar nadando y pudo ser consecuencia del estado etílico en que se encontraba el difunto. Actualmente, Ana Luisa Pelufo tiene más de 90 años y vive totalmente alejada de los reflectores, pero hasta la fecha no ha olvidado ese fatal episodio en su vida. Y bueno amigos, gracias por su atención y sus buenas vibras. Los esperamos en un nuevo video.